Yo digo que sería menester que Macri o Larreta, o nada más que Macri Larreta, hoy, empecemos por la punta del iceberg, ya me digan, ¿qué tal muchachos? Los juntamos a todos, ahí hay sangullitos de megas, hay Coca-Cola, si uno quiere agua, agua mineral, ¿por qué no se dejan de romper las pelotas? ¿Por qué no se enfilan detrás del proyecto y se dejan de papear? Porque así le estamos abriendo la puerta a Marcos Peña, así le estamos abriendo la puerta al ecuatoriano este que dice Gansada, el más vivo de todos, porque se guita con los boludos. ¿Por qué no nos sentamos todos y decimos, bueno, a ver, ¿quién es el líder? Para mí, personalmente, el líder es Macri, porque lo armó. Bueno, estemos a favor o en contra del proyecto, enfilemosnos detrás del proyecto y vamos por acá, porque, gracias, realmente el Cambiemos nos está haciendo sentir una orfandad y además un miedo, porque muchos nos jugamos por la República, la República no es Macri, ni es Larreta, ni es Bullrich, la República es esto que nosotros armamos enfrente, tratando de defender los blasones y tratar de que la Argentina salga de este pozo de corrupto. Miren, para mí la cronología, no sé si era real, es, en 20 años de Cristina se afanaron todo, sacaron el país y nos dejaron como si fuera un ejército de delincuentes de rodillas ante el mundo. Hoy estamos de rodillas ante el mundo. Y bueno, no quedó mucho ejército, pero quedó un comando de gente que está luchando para que no tomen todas las posiciones, a ver si podemos reconquistar la patria. Pero resulta que en esta lucha que nosotros tenemos desde las trincheras, desde las redacciones, de escribir libros, de hablar, de hacer notas, tenemos representantes que no son los mejores ni los que amamos, pero los que podemos tener, y uno es Macri, otro es Larreta. Pero los gerentes de esta gente somos nosotros, los de la trinchera, ¿no? Los que pusimos el pecho, los que no cobramos un peso, porque vos sabés que hay mucho periodismo y con el... Yo los veo, ¿no? Se han enriquecido con el kirchnerismo. El kirchnerismo es un excelente negocio para los periodistas. Es maravilloso. Los sindicalistas son el mejor negocio con la calzón quitado. El sindicalismo y el peronismo son maravillosos clientes en el supermercado de la embuste periodística. Yo si hubiese estado en Radio 10 hoy hubiese sido millonario como Navarro, cobrando para hacer carpetazos, ¿viste? Todas estas estupideces. Pero no tengo la dignidad de Navarro. Perdón, no me falta la dignidad de Navarro. Pero la indignidad, perdón, de Navarro, vamos a hablar bien. Pero hoy los gerentes que no cobramos, nosotros, hablo por nosotros y no me atrevería a hablar por otro porque no me corresponde. Tenemos el título de gerente, de capitán, de general de esta guerra. Y decirle a los muchachos estos, Macri, Larreta, a mí no me boluden más. Basta de chachara, basta de palomas, alcoholes, pelotudos, ¿qué les pasa? ¿Qué es esa estupidez en semejante momento de gravedad institucional donde el Fondo Monetario no nos renueva y si nos renueva nos rompe el culo? Donde tenemos un presidente fantoche que lo único que hace es agredir al fondo y hablar boludeces todo el día. Esta es la realidad. Donde tenemos un montón de sinvergüenzas, delincuentes e ineptos detrás esperando también para subir al sillón de arribada y a ver qué queda del quinerato. Y los boludos del otro lado, que están con halcones y palomas y con que dialoguemos, hablemos. Pero ¿qué es esto? Es una sociedad de estúpidos hijos de puta y chorros para cagar la Argentina. Entonces, este rezo es pedirle a quien corresponda, y son Macri y Larreta, los cabecillas, acá no hay picheto, son los dos que armaron esta ronfla, que tienen que ponerse a la altura de las circunstancias y decir, se terminó, vamos por ello. Porque el tema no es ganar dentro de dos años por decantación. Lo que espera cambiemos es que explote todo y que todos digan, bueno, vamos con esto, vamos a probar con esto. Esto es como un enfermo terminal que dice, no le hizo nada a la crotoxina, vamos a darle mierda de paloma. El tema es llegar y salir. El tema es para qué llegan. Llegan para salir, para sacarnos adelante. Hasta ahora nadie nos sacó. Cristina nos hundió, nos afanó, nos destruyó, hizo mierda a la patria, porque eso no hay que olvidarlo. Acá no es la palabra navaje Cristina, es Cristina y el daño que le hizo a la Argentina. Cristina, Cristina corrupta, Cristina ladrona, Cristina inmoral. Bueno, ponéselo si querés. Pero el tema es que destruyó a la Argentina como una bomba. Atrás vino Macri. Y lo único que hizo Macri es contarnos la destrucción. Después vino Alberto, desastre, y que hizo contarnos la destrucción de Macri. Pero acá no queremos jugulares, no queremos relatores de la desgracia. Acá lo que queremos es un estadista que diga, vamos por acá, y se acabó. Y si querés poner la palabra mano dura, mano dura en la política. O sea, nadie más nos caga los impuestos, nadie más se afana la guita del Estado, nadie más va a tribunal a rascarse las pelotas y a guardar expediente, nadie más. Ya no es nunca más, nadie más. Pero nos encontramos con una oposición blandengue, una oposición de pelotudos, de palomitas y halcones, que parece que cuando un tipo dice hay que ir contra la corrupción, dice, este es halcón. Y la palomita va y dialoga y se sientan a la misma mesa de Alberto, cuando en realidad lo que tendría que hacer la reta es decir, señor, yo en su mesa no me siento. Nos vamos a sentar después de las elecciones y los voy a meter preso. Pero no, esos pactitos que hay, si vos me dejás poner el arbolito acá, yo te dejo poner la placita allá. Y si vos me votás, yo te doy guita para tu ciudad. Y si vos no me votás, yo no te doy la playa de la punta para que la explotes. Y estos entuertos, estas sociedades espurias que hay entre gente de Cambiemos y de los Kirchner, estos negocios espurios que uno conoce, como los departamentos en Miami de varios intendentes. Como esos intendentes que viven en Puerto Madero, el de Loma de Zamora, por ejemplo, y se habla con el otro de Cambiemos que vive en el departamento de al lado, pero es intendente, no sé, de Moscú. Estas cosas que nos tocan el culo permanentemente y nos sentimos violados, abusados, perturbados, y nosotros nos miramos y decimos, pero ¿cómo nos toman de pelotudos? Exactamente. Con esa cara de estúpido que tienen, nos toman de pelotudos. Entonces creo que llegó la hora de no defender más a la oposición para poder castigar al gobierno corrupto. Yo creo que hoy merecen el mismo castigo la oposición y el gobierno corrupto porque cuando estudiaba en la secundaria contabilidad, le daban una materia, decían, no hay deudor sin acreedor y viceversa. Entonces no hay el corrupto, sino opositor que lo permite y viceversa. Entonces hoy veo la oposición de Macri, Larreta y compañía más corrupta que el gobierno. Porque es como esa mujer que ejerce la prostitución y vos pasás con el auto y la ves que está ejerciendo y la dignidad de poner la cara y decir cobro y la otra que gatea y decir estoy con mi novio que tiene 92 años y me compro un departamentito. Entonces, realmente yo creo que tenemos que dejarnos de apoyar a la oposición gratuitamente estoy hablando porque entiendo a los que apoyan por un sobre porque cuando vos vas a algunos lugares como Pisa Cero en frente del Automóvil Club ves la cola de periodistas amigos que están esperando el sobre. Los vi yo cuando me ofrecieron un sobre que no acepté. Entonces, para esa gente que recibe el sobre todos los meses esto debe ser un buen negocio arriba y boca pero a mí el fútbol no me gusta. Para alguna gente debe ser maravilloso esto que pasa y defender a alguna gente y decir no, pero este yo lo conozco y es muy buen tipo que estuviste en la casa en Ginta o estuviste en Miami con él o estuviste en Punta del Este en su casa es buen tipo premillonario con la guita nuestra porque realmente coincido plenamente con Leuco y creo que él prendió la mecha para que explote el petardo. Estoy podrido de que nos roben nos tomen de pelotudo nos cacheteen y vuelvan. Si vuelven tienen que ser para defender al pueblo y al pueblo se lo defiende el día después de las elecciones fíjate vos tuvimos una elección los corruptos salieron a decir es una pérdida pero es una ganancia ganamos pero perdimos ganamos perdiendo entonces es decir estas palabras pelotudas típicas de los ladrones es típico los que robaron el banco de Acasuso habrán dicho así nos agarraron pero nos vamos con 40 millones de dólares de cada uno lo dijo Vitete menos ladrón que el gobierno argentino pero al otro día ya estaban peleándose Sanz sentándose en la mesa no Sanz el de Jujuy Morales Morales sentándose a la mesa de Alberto y tenemos que ir porque la deuda la agarramos nosotros haciéndose no deja de hacer ruido un minuto vos sabés que sos un quilombo todo el día siempre se te cae algo en serio ayer también este no claro entonces realmente digo que no hay que defenderlos más y por más vocación que yo tenga porque yo voté a Cambiemos es más estuve en todas las marchas con calor con frío ustedes estuvieron me jugué mucho por Macri tal vez me juegue de nuevo si él viene con una propuesta acojuda y no se ofende cuando le hablás de Marcos Peña y aprende a escuchar de una vez por todas cuando vos le decís a vos te hizo mierda Marcos Peña no, es un amigo un buen tipo a mí me chupó un huevo los amigos porque los amigos tuyos me cagan a mí entonces pueden ser muy buenos amigos tuyos pero una mierda gobernando entonces se acabaron los amiguismos y mirá que yo los quiero y los quiero todos pero ¿para qué? si ellos a vos no te quieren te usan y te dicen estás con nosotros te podría contar que Ritondo no es un amigo de hace años nos queremos es más Ritondo es más peronista que de Cambiemos y conoce las bases te llama es un político hay varios políticos que sirven de acá camina a la calle camina a la calle está en todo es como Bernie vos podés quererlo no Bernie pero Bernie te levanta el teléfono que necesita a esta persona que le robaron hace hasta donde puede con lo que tiene hay otros más después iremos nombrando Pato Pato Bullrich que también en su momento la ningunearon y la cambiaron y la manosearon cuando en realidad tendrían que haberle dicho perdón y gracias porque te jugaste por Cambiemos y pusiste los huevos y no aflojaste nunca pero no ese enroque de pongo Vidal saco a Bullrich pongo esas mierdas que hacen que vos te preguntás pero a ver ¿dónde está el negocio tuyo? si vos flaco querés ser presidente a mí no me rompan las pelotas porque los negociados tuyos llevan el país a la ruina y además sos empleado mío carajo porque cuatro años tuve que tener la bandera levantada mientras ustedes se escondían porque los cagaron y les ganaron en la urna ¿por qué? por los marquitos peña por todos los boludos que quedate quedate no contesté dejá que la gente se da cuenta sola entonces hay una oposición de mierda donde no hay gente cojuda como yo esperaba está Judice Judice la señora que sigue peleando la señora Judice que pelea desde un su trincherita la Patricia sacándose la garganta tratando de convencer de lo que pasaba y esto es tan lo pongo a este que le parece este acá tenés a Pichetto Oliveto 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 un cuadro de la reputa madre Pichetto ha ido a poner la jeta en el peor momento y decís vení Mauricio yo te acompaño y te pongo al lado lo único que falta ahora es que cuando vengan las elecciones Pichetto le den consejero escolar pero los pibes no entienden que esto es una guerra civil pero no civil de tiros civil de civilidad civil de la urna civil de sacar a estos corruptos miserables que todos los días te prometen lo que no va a cumplir y tenemos un 100% de inflación y la gente no morfe y el país está en llamas y no se quemó porque son peronistas los que gobiernan porque los que queman el país son los peronistas entonces cuando ellos gobiernan no pasa nada si es un radical en 24 horas patada en el culo y helicóptero y ahora también se ofenden los radicales también los radicales se tienen que dar cuenta que ellos han engendrado un moró y una hija de moró yo soy radical pero también ahora nos agrandamos y decimos queremos un lugar en el gobierno agradejan que les pusieron un respirador cambiemos y volvieron a la vida porque estaban desaparecidos por la caja que se mandó de la rúa en esto hay que llamar las cosas por su nombre y no es lo mismo radical que el fonsinista pero por eso digo que ahora viene una etapa ya empieza la campaña para presidente y con una cara dura inmoralidad total todos los de Cambiemos se anotan y yo también parecen las actrices en lucha a mí también porque así tengo dos minutos de cámara y D'Artes y a mí también el otro fue Tino Pascali porque así con esto tenemos un poco de prensa ya que el talento no nos alcanza para llegar al escenario por eso están jugando con algo que no tiene remedio poneme la canción de Serrat entre esos tipos y yo porque esto lo define mejor que mis palabras pero realmente bájense de la mí también hay dos líderes Larreta y Macri cáguense a trompadas discutan vayan a una interna pero por favor les pido no me hagan pasar más vergüenza porque yo los vote de la canción y yo reúanse